... Una noticia de último momento que involucra nuevamente a Rosario, ciudad convulsionada por la amenaza y el atentado contra la familia Messi en definitiva. La noticia indica que seis presos se escaparon de una comisaría allí en la ciudad. ¿Qué pasó, Claudio? Y a esta hora los están tratando de recapturar. En la ciudad recapturaron a dos presos de la comisaría décima de la zona norte de Rosario. Fue hace minutos nada más, ocurrió el hecho. Hay un policía herido porque en la fuga tomaron el arma de un policía y dispararon contra un policía de 31 años. La noticia está en desarrollo. Incluso está internado el policía. El policía ya está internado en un nosocomio rosarino y están tratando de recapturar a los otros cuatro. ¿Tiene algo que ver con lo que venimos hablando en las últimas horas? No, aparentemente no tiene nada que ver. Pero bueno, otra vez Rosario en el centro por una fuga de presos de la comisaría décima de zona norte. No, y hay algo también que habla de que los presos obviamente no pueden estar en las comisarías. Ahí hay otro tema, hay que ver cuántos presos había en ese lugar, cuántos policías que tienen que estar dedicados a la prevención del crimen en las calles están finalmente allí adentro cuidando a aquellos que están presos en un lugar donde no deberían estar. Se abre otro debate. Absolutamente. Y hay otro tema, Rosario. Es casi una curiosidad, pero sí está vinculado con las balaceras y las amenazas de la mafia y de quienes se dedican a esto. Y lo sangriento que va dejando todo esto, las víctimas inocentes que deja este tipo de crimen. En este caso no hay muertos, pero podría haber sido realmente muy complicado. Sucedió antes del hecho, nos enteramos ahora, pero sucedió antes del hecho de la balacera al supermercado de los Rocuzzo y la amenaza a Messi. Le balearon la puerta de la casa a una maestra que vive con sus dos bebés y su marido por la noche y le tiraron debajo de la puerta, esta que vemos baleada, un mensaje. Otra vez la famosa notita. Sí, un mensaje. Creo que por ahí tenemos el mensaje que le dejaron. No, este no es el mensaje, este es el mensaje del supermercado de los Rocuzzo. No importa, le dejaron un mensaje amenazante que estaba destinado a un tal Amira, que es otra persona. No era para ella el mensaje. Entonces hizo la denuncia en la policía. De hecho hay un hombre que se llama Amira que vive en una puerta cercana muy parecida, la puerta gris, a la de la maestra. Te aviso que en la casa de la maestra esas balas atravesaron dos puertas. Sí. Bueno. Entonces fue a la policía y le dijo, miren, me dejaron este mensaje, me balearon la casa, dice la maestra, y la policía le dijo, haga una cosa, ponga un cartel. La recomendación fue de la policía. Sí. Bueno. Las dos recomendaciones. La primera, haga público este hecho. Y después ponga un cartel, que ahora sí lo tenemos, en la puerta de su casa. ¿Y qué dice el cartel? No soy, perdón, no era, mira, no soy Arami, que era el amenazado. Sí. No soy Arami, acá no vive. Mi nombre es Cecilia, alquilo la casa. Y le faltó decir, soy maestra y tengo dos bebés. Fíjate lo impresionante, ¿no?, de... La bala. Exacto. Y el mensaje por si vienen otra vez a balear la casa. No soy Arami, falta que diga Arami, la puerta de al lado.